Muy buenas Fantasmagóricos, soy Mr.Mile y estamos en un nuevo vídeo para el canal, este es el día 11, ay Dios mío. Estoy frustradamente por el lado gaming, se preguntan ¿Qué diablos me pasó? Pues, si quieren saberlo, vayan a mi twitter y revisen el último tweet que puse, los que están en la mansión de Spook en mi servidor de Discord lo van a tener más fácil, dado que van a tener el link del tweet. Ay pero, ay que rabia Dios, no lo puedo decir de otra forma, rabia da, supongo que después tendré que hacer algo al respecto en el próximo. En fin, hace tiempo que tenía ganas de hacer algo así, aunque estoy seguro de que esto me puede llevar a una quemadora de casa del puerto de mi catedral, como diga algo que no debo, pero, voy a ser honesto. Vamos a hacer, creo que la primera tier list que voy a hacer de canal, y va a ser de los starters, por desgracia no he encontrado ninguno de paldea, así, ninguno con los starters de paldea, así que bajo su punto de vista, F. Lo siento mucho, pero, aquí modifique un poquito los rangos, porque habían S, A, B, C y D, y la puse, GOT, muy bueno, normal, te falta algo y no te quiero ni ver. Aquí van a ver muchos factores que van a definir un punto u otro, ¿vale? Diseño, relación con el que hayan venido dentro de los juegos, el anime, etc, 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 así que, van a ver muchas variantes que van a tocar ahí. Así que, si a ustedes no les gusta esta tier list, como la tendré, me gustaría leerles en la caja de comentarios. Y, antes de empezar, también, quiero recordarles, eh, que el día 1 de diciembre, o sea, hace 9 días atrás, yo inicié con esta locura, y dije que en ese video podían dejar mis preguntas, para un posible preguntas y respuestas. Así que, para quienes aún no han escrito, o si tienen interés en saber algo más y quieren animarse con esta actividad, les dejo con la tarjetita para que vayan a ese primer video. En fin. Nada más que decir, tenemos ahora todos los starters, quitándolos de paldea, y vamos a partir ya. Lo siento, Quindadir. ¡Es que tu evolución es horrible, no vamos a mentir! Es que no sé, no sabría decirte qué hacer contigo, tío. Es que, el diseño no me gusta nada, no me gusta nada, es... O sea, Quilladin, lo pondría normal. Está cute, pero como... Está cute, pero no llega al rango de muy bueno. Pero es que este no lo sé, es imposible, es muy doloroso de ver, las cosas como son. Y a ver, eh... ¿Dónde estás tú? Ya que tenemos la línea evolutiva. Shesnaut. Te falta algo, lo siento. No estás al rango de no te quedo bien ni en pintura, o sea, de por sí, me mola bastante. En plan de diseño, pero como que, no sé. Te falta, como que le... Como que algo le falta para que quede como en plan de decir, Ok, es normal o quizás muy bueno. Pero va a quedar ahí. Me gusta más el starter en su primera etapa, que los otros dos. Ya aquí me voy a empezar a quemar la casa, ya estoy viendo. En fin, vamos a partir de mientras ahora de cero, porque, en verdad, esto es lo que tenía que sacar ya de encima. A ver, Pulvasor. Estoy entre normal y muy bueno. Entre normal y muy bueno. Yo lo voy a poner muy bueno. ¿Por qué? Porque este starter, en los juegos, en la forma en que se creó la primera gen, renta mucho. Primeros gimnasios te los arregla medianamente bien. Y el tercero te aconte a los eléctricos. Así de claro, es muy práctico en ese aspecto. Así que, además de que también hay un poco del tema del Pulvasor de Ash. Así que ahí interviene un poquito más el anime. Ahí, Besor. Lo pongo en normal. Se hace casi. Es el crecimiento, está muy bien. Pero, algo me falta aquí. Para que esté en rango muy bueno. Vinasor ya va por plan competitivo. Está muy bueno. Ya aquí en el lado competitivo me entra. Porque yo lo he usado y jude como aguanta el cabrón. Es muy, muy práctico para tanques en plan defensivo. A ver. Charmander es muy bueno. Me enamora. Me enamora. Además de que yo fui Team Charmander. Lo siento mucho. Yo fui mainstream. Agarrole a Charmander cuando jugué esta primera gen. Charmiron se mantiene en ese plan. Pero Charizard God. Aquí me pueden decir. No es lo mamulo común. Charizard God. Me encanta Charizard. Las cosas como son. A ver. Squirtle. Guardotel y Blastoise. Squirtle normal. Blastoise normal. Guardotel me gusta. El diseño es muy bueno. Pero como que. Algo pasó aquí. Como que me falta algo Blastoise para que ponerlo en bueno realmente. Realmente. Así que poco más. A ver. Chicorita. Bailiff y Meganium. Hace un tiempo atrás. Habría puesto aquí en normal. Pero voy a poner en muy buena chicorita. Meganium. Y Bailiff. Fíjate. Incluso los nombré al revés. ¿Por qué? Es Tom Silver's Mindlock. No voy a mentir. Le agarré cariño a estos. A esta línea evolutiva. Por ese maldito juego. Por ese maldito loque. Le agarré demasiado cariño. Cyndaquil. Está cute. Killava también. Pero a este lo pongo en normal. Porque. Es. Una especie de Killava. Pero un plan adulto. Yo esperaba quizás algo más. Y lo mismo va para Totodale. Muy bueno. Muy bueno. Pero Firarigato normal. El desarrollo de Totodale. A. Crocodile. Con el traje. En plan como. Cavernícola. Está muy guapo. Quería algo brutal aquí. Pero me entregaron a Firarigato. Lo siento. Aquí. Aquí lo siento. Aquí. Mi yo de 10 años. Habla. Mi yo de 10 años. Habla aquí. Porque mi primera. Gen. La primera. La primera. La generación. Con la cual partí. Fue joven. Y partí con. Con. Rico. Así que esto ya es. Algo personal. Torchic. Torchic es muy bueno. Es muy cute. Muy adorable. Con Busca. Normal. Pero Blazing God. Después. Cuando jugué. Mi partida con Blazing. Tenía su cosita. Tenía su cosita. Mockit. Es muy adorable. Ahora pongo aquí. Marston. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero aquí. Tengo que poner. Lo siento. Swamper. Es muy útil. Tío. Pero aquí. Ya es algo. Un poco más personal. Así que. Te voy a poner. Muy bueno. Es muy útil. Competitivamente. Hablando. Por 4 plantas. Pero es la única debilidad. Que tiene. Es muy práctico. Y además. Muy contundente. Con su Mega. En fin. Turwick. Lo pongo en normal. Grotel. Como que le falta algo. Pero Torter. Muy bueno. En términos de diseño. Me encanta muchísimo. Aquí. Yfermé. Para mi cabeza. Monferno. Entra en. Normal. Y Shinjaren. Muy bueno. Aquí. Entra. Un motivo. Muy. Muy. Simple. El anime. Yo vi. Esta. Parte del. Anime. Y Dios. Que maldita gozada. La batalla de Ash vs. Paul. Una. Gozada. Piplop. Lo voy a poner acá. En normal. Piplop. Como que le faltó algo. No sé. Pero en polen es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bonito el diseño. Además. Aguacero. A ver. Nibi. ¿Dónde te meto yo a ti? ¿Dónde te meto yo a ti? Te voy a meter en normal. Cerbain me faltas algo. Y Cerperior. Mmm. En normal también. Tepic. Tepic. Es muy cute. Va a quedarse aquí. Este también me gustó bastante. Pero aquí me faltó algo. Para que quede la MCAN. Oh. No llega al nivel de su cadena. La verdad. I'm bored. Lo siento. Es que en sí esta cadena no me gusta mucho, tío. Como que algo le faltó. Desde el inicio. Así que muy a mi pesar. Ustedes tres fan aquí. Fennekin. Está bien. Es modo. Es modo. Bryson también. Pero. El final. Algo. O sea. Me gusta el crecimiento. Pero. Como que. Algo le faltó aquí. A. Del Fox. Fruaki. El Fruaki de Ash me ha encantado. Para mí es como todo. Fruagadier es muy bueno. Y Greninja es muy bueno. Muchos ya me van a hacer que me hagan la casa aquí. Lo estoy viendo. Pero. Aquí estoy premiando Greninja. No Greninja de Ash. Porque estoy seguro de que muchos me van a reclamar por esto. Por el Greninja. Pero estoy mencionando a Greninja. No a Greninja de Ash. Greninja de Ash. Ahí lo pondría en God. Pero este es Greninja. Además. Le tengo cierta tirrea. Porque literalmente. Cuando estábamos en la Lola. Greninja era lo que principalmente usaban contra mí. Cuando era el tomando fantasma. Era una de las principales amenazas. Que siempre tenía en mente. Cuando me lo metían. Porque era Greninja Ash. Casi seguro. En fin. Rowlet. Te vas aquí. Me enamoraste. Desde el primer momento que te viene a la Lola. Tú te vas a normal. O incluso. Te falta algo. No me gusta la Lola Intermedia. Las cosas como son. Y. Aquí entras tú. Decido ahí. Tú entras aquí. A ver. Aquí entra un poco mi. Por ver el anime. Tú entras aquí. Y aquí. Incinero acá abajo. ¿Por qué abajo? Incinero. Porque. Como he dicho. Muy influido del anime. Conocí el ítem de Ash. Y el desarrollo que tuvo. Pero no tuve el gusto suficiente. Para conocer más Incinero. Orde Ash. Para conocerlo un poco más. Habría quedado normal. Y no sé por qué. Tiene intimidad. Y es cabrón. Es muy versátil. En competitivo. Ahí. Por eso lo dejo. Y muy bueno. Poplio es. Normal. Brion. Le falta algo. Pero Primarina. Es muy bueno. Me encanta. El diseño final. Con la sirena. Así que. Por ese lado. Todo ok. Vamos con los últimos. El gorila. Relaboom. Lo voy a poner muy bueno. Todo aquí. Vas a estar. Aquí. Y aquí. Te voy a poner. ¿Por qué estas posiciones? Merzol Tatiana. Entrañable. Relaboom. Madre mía. Impone. No vas a mentir. Impone. Sin contar. Lo último. En Pokémon. Viajas. Pero tú aquí. Como que. Como etapa intermedia. Me supo poco. Aquí. Lo siento mucho. Esto es. Una realidad. Como una casa. Durista. Lo siento. Aquí te tengo que poner yo. Acá te tengo que poner yo. A ti. Aquí. Intelion. Para mí. El resultado final. Me encanta. El agente 007. Me encanta. A ver. Aquí. Panchorion. Me va a querer matar. Ahora estoy viendo. O puede que no. No sé. A ver. A ti. Scorbunny. Tiene su encanto. Este en plan de Eji. Lo voy a poner aquí abajo. Y Cinderella también lo voy a poner acá abajo. Esto es más que nada por tema personal. El tema de Eji. Como que. Ya no es. No es muy lo mío. La verdad. Así que por eso lo que. Por eso lo que. Normal. No le pongo en falta algo. Porque. Está bien. Pero no lo pongo más arriba. Porque sinceramente. El estilo de Eji. El estilo de Eji. No. Así que sinceramente. No. Y bueno. Sin The Race. Lo pongo en normal. Porque. Se ve que. Está bien. Pero. No me llama demasiado. La cosa. Pero en fin. Así quedaría. Pero a ver. Moviéndoles. Un poquito. En posición. Así ya. Como está. Tal cual. Así tal cual. A ver. Te pongo acá. Primero. Lo siento. Es que ya. Esto es amor. Por mis gustos. Ya. Aquí. Debo poner yo a ti. A Intelion. Tercer puesto aquí. Charizard. Este te pongo acá. Infernape. El Frocky. Yo creo que para último. Al Probable. A ver. De estos. Chinchar. De cabeza. Greninja. Un amor odio. Bastante interesante ahí. Charmander. En polio. Después de vulvasor ahí. Aquí de último. Pondría. Quizás. A las etapas intermedias. Este sirven como. Este de acá abajo. Lo siento aquí. Aquí te pongo acá. Lo siento mucho. Este también. Bien. Yo te pondría aquí. Y aquí. Creo que este sería un orden. Más o menos. A ver. Entre los que puse normal. El que tendría posibilidad de salir muy bueno. Podría ser Squirtle. Snivy. Monferno. Ahí en tercer puesto. B-plop. Y sería. Y al Fennec y en Maggi. Sería más o menos esto. En los de falta algo. Ah no. Espérate. Vamos a mirar un poquito esto. Pondría esto aquí. Aquí. Ahí. Lo tendría así. Te falta algo. Podría subir aquí. Creo que sería el orden aquí. Y bueno. Es que a esto no los voy a mover. Porque están en todos los mismos. Vosotros. Pero en fin. Este es mi tier list. La voy a guardar. Y la voy a compartir mañana. Cuando ya sean las. Dos de la tarde. Supongo. Para que. No haya. Trampa. Ni cartón. Pero en fin. Nada más que añadir. Este ha sido mi tier list. Pueden estar de acuerdo conmigo. Como pueden estar en desacuerdo. Yo simplemente. Lo dejo así. Si ustedes tienen una tier list diferente. Me la dejan en la caja de comentarios. Me dejan su opinión en la caja de comentarios. Yo voy a estar leyéndolos detenidamente. A ver que. Que. Que motivos tienen para ponerlos en equiposición o no. Pero en fin. Lo dejamos hasta aquí. Espero les haya gustado esta. Primera tier list del canal. Prácticamente. En este caso. De los starters de Pokémon. Quitándolos de partida. Que por mucha pena que me den. Me habría encantado haberlos teñido. Pero buscando no encontré. Ninguno que nos incluyera. Pero en fin. Nada más que decir. Espero que les haya gustado. Y se den like. Compartan. Suscribanse al canal. Para que me deshacen. Más fantasmitas. Activen la campanita. Para que a veces. Cada vez que suba video. Sigan en mis redes sociales. Principalmente por Twitter. Y. Pueden seguirme en mi servidor de Discord. La mansión Spooky. Que yo siempre ando anunciando las cosas. Que pasan en el canal. Por allí. Links. Abajo en la descripción. Y. Como he dicho antes. Voy a estar haciendo preguntas y respuestas. Y me gustaría. Saber las inquietudes que tienen ustedes. Así que. Les voy dejando. El primer video del mes de diciembre. Para que vayan allí. Y. Vayan escribiendo. Las preguntas. Que ustedes desean. Hacer. Son 3 mail. Y ahora se va a asustar. Con la sonrisa. Chau.